bueno empieza a llover acá en la ciudad de cali perfecto si lo ve con el hasta fuerza fuerza nils saludando a ania y en ducendorf íbamos hacia la familia las o pero no pudimos no andreas ahí le estamos dando el vídeo del colectivo con el hasta fuerza fuerza nils y qué le vas a decir a la gente en alemania es el colectivo del museo este es el whatsapp ah bueno no hay colectivo del museo así que en la gente de lucha recordando siempre asesinado con nuestros muertos, las víctimas, todos los afectados en el país social por eso sí queríamos subir justamente hoy el 4 de junio hace 3 años fue asesinado Bayon Nassau en la quinta con 39 en la bomba y bueno hasta hoy sí ese cáncer quedó abierto en investigación pero bueno sin ningún resultado con muchos cáncer entonces sí queríamos acompañar por lo menos las familias en estos momentos tan difíciles y por el momento la lluvia no nos deja subir porque andreas no quiere mojarse andreas a pesar de vivir en su país con cuatro estaciones el frío lo mata vea saludos pues a Ani allá en Alemania hermano y Ani está en Alemania con mucha lluvia también en Alemania hay ríos en el sur de Alemania y también bastante y Ani allá en Alemania y Ani y Ani y Ani